Del libro de J. J. Benítez, El Enviado. Si el concepto extraterrestre define a alguien o algo como de fuera de la Tierra, Jesús es uno de los pocos extraterrestres del que tenemos constancia histórica. Los sensacionales descubrimientos de técnicos de la NASA sobre la llamada Sábana Santa de Turín. Y con ellos llegó el escándalo. El monumental escándalo reventó una mañana de septiembre de 1977. Los mejores especialistas del mundo sobre la llamada Sábana Santa de Turín se habían sentado en Londres para participar del primer simposio sobre este enigmático y polémico lienzo. Mis primeros pasos a la hora de investigar se dirigieron en busca de datos que aclararan esa pretendida autenticidad. Uno de los más espinosos obstáculos a salvar fue el de la tardía aparición de la Sábana respecto a la muerte de Jesús. Según los datos históricos, el lienzo no surge a la luz pública hasta cinco siglos más tarde, en el año 525. Era lógico pensar que alguien había podido falsificar la Sábana, tanto por afanes carismáticos como piadosos. Este hecho colocó en situación embarazosa y hasta hace muy poco tiempo a cuántos se empeñaban en defender la autenticidad del referido lienzo. Los agnósticos e hipercríticos encontraban en ello un motivo más que sobresaliera como para tachar el asunto de simple superchería. La historia asegura que hasta la destrucción de Jerusalén, la Sábana quedó escondida y en manos cristianas que pasaron por alto el tabú hebreo contra lienzos que hubieran tocado a un cadáver. Y de allí, aseguran los eruditos, el paño pasó a la ciudad de Edesa, en Siria, hoy conocida como Urfa, en Turquía. Los historiadores no saben cuándo pudo llevarse a efecto ese traslado. Lo que sí parece más claro es que parece ser que los cristianos ocultaron la Sábana tapeándola en un hueco de las murallas. En el año 525 fue nuevamente descubierta y venerada. Pero al contrario de lo que ocurre en la actualidad, el lienzo no fue enrollado en un madero, sino doblado en cuatro partes. Y sólo podía contemplarse la faz, que era conocida con el nombre de Mandilión. 400 años después, en el 944, fue cedida al emperador Vicentino y trasladada a Constantinopla, donde permaneció en la iglesia de Santa María de Blaquerna hasta 1204. En este año, las hambrientas de Botín, de la mal llamada Cruzada, saquearon Constantinopla y la Sábana Santa, desapareció misteriosamente, para aparecer cuatro años después, en Benzacón, Francia, en poder del padre de Otto de la Roche, quien casualmente tenía encomendada la defensa de la referida iglesia de Blaquerna. En acción de gracias por el cese de la peste, el príncipe Filiberto la llevó a Turín, al encuentro del santo peregrino a medio itinerario. Y allí ha quedado, en una espléndida capilla que construyó Guarini. Fue enrollada en torno a un cilindro de madera y alojado a su vez en una urna de plata. Una arqueta de madera acoge dicha urna y una doble verja de fierro protege ambas. Y si me he alargado en la árida exposición histórica de la ruta, ha sido con una doble intención. Porque, ¡oh sorpresa! He aquí que con la llegada del siglo XX y de sus revolucionarios conocimientos, los expertos en palinología moderna, rama de la microbotánica, han descubierto entre las fibras de lino la mejor prueba de la auténtica edad del lienzo. Veamos. El 23 de noviembre de 1973 y por voluntad del cardenal Pelegrino, la sábana de Turín fue expuesta y mostrada a los italianos a través de las cámaras de televisión. Esa noche, un criminólogo de fama mundial, el doctor Max Frey, tuvo acceso a la síndone. Max recogió una muestra de polvillo existente en la orla del lienzo y con su humilde tesoro se dirigió a Neuchâtel, donde sometió la muestra a sus microscopios electrónicos. Su hallazgo iba a ser decisivo. En el tejido, a pesar del tiempo transcurrido, había gránulos de polen de plantas desérticas propias de Palestina, pero eso no era todo. Max Frey comprobó también que el polen más frecuente en la sábana es idéntico al que se encuentra comúnmente en los estratos sedimentarios del lago de Genesaret. Una de ellas de Turquía y de ocho de especies mediterráneas nos autoriza desde ahora, aún antes de completar la identificación de todos los microfósiles, a llegar a la siguiente conclusión definitiva. La sábana no puede ser una falsificación. Al año siguiente, en el mencionado simposio de Londres, dijeron que absolutamente cierto era que la sábana estaba en Palestina en el siglo I. Pero los interrogantes seguían fluyendo en mi cerebro. Por ejemplo, ¿cómo un microscópico grano de polen podía resistir el paso del tiempo y permanecer durante dos mil años? El 11 de octubre de 1978, la prensa italiana desplegaba los siguientes titulares. Clamorosa revelación. La huella de la sábana de Turín no es de origen químico. El experimento fue realizado por un equipo de más de 50 científicos, italianos y norteamericanos, directamente sobre el lienzo. Este descubrimiento entrañaba una enorme importancia porque desmoronaba la vieja teoría de la formación de las huellas partiendo de la reacción química ocurrida entre la mirra, el aloe y el sudor del cuerpo del hombre crucificado. Pero veamos con detalle el experimento efectuado por los científicos. Tras haber sido examinado con diversos sistemas, el lienzo fue explorado con unas de rayos X de modulaciones guiadas. Se trata en la práctica de un aparato bastante similar a aquel que se utiliza en medicina para las radiografías del cuerpo humano, con la diferencia de que las imágenes una vez recogidas en una placa fotográfica se visualizan en un monitor especial de TV. La experiencia duró tres horas. Las primeras imágenes mostraron los granitos de polvo depositados en el tejido. El polvo está constituido por microcristales opacos o los rayos X. Sucesivamente, los científicos han logrado opaquizar las manchas de sangre impresas en la sábana. En los monitores han ido apareciendo más tarde a los indistintos que los investigadores por medio de las computadoras han identificado muy pronto como los restos del agua utilizada para apagar el incendio que se produjo en Chambéry en 1535. El agua contiene sales disueltas que han permanecido en el tejido del lino cuando aquella se evaporó. Pese a las diversas variaciones en la modulación de los rayos X, ya no han surgido otras huellas de la imagen del cuerpo propiamente dicha. No hubo forma de deducir un solo rastro orgánico o inorgánico, ni una señal, ni una mancha. ¿Cuál era la explicación? Solo una. La huella de la sábana no es de origen químico. La imagen no se ha formado sobre el tejido por una transposición de la materia. Así no pudo formarse por un acontecimiento externo, como hubiera podido provocar la pintura. Tampoco, aseguraron los científicos, es resultado de una reacción química. Esta última tesis habría sido hasta el momento tal y como señalaba anteriormente la explicación total a la formación de las huellas del lienzo de Turín. ¿Y qué reactivos alcalinos había en el cadáver de Jesús? Emanaciones amoniacales, concluyó Viñón, provenientes del sudor y sobre todo de la sangre, líquidos orgánicos, ambos que contienen urea y, por tanto, amoníaco en estado potencial. El doctor Viñón aplicó telas empapadas de aloe en solución oleosa a moldes de yeso humedecidos con una solución de carbonato de amonio y obtuvo así improntas que presentaban cierta analogía con las de la sábana. Aunque, en honor a la verdad, parece ser que el nazareno sabía lo que hacía. Ahí está ese documento único, el lienzo que se conserva en la ciudad de Turín y que, como comentaba al principio, ha empezado a revelar a los médicos, científicos y especialistas infinidad de noticias que no conocíamos. Una serie de datos que sencillamente me ha llenado de horror, aunque estoy acostumbrado a ver todo tipo de calamidades, siniestros y mortandades, me ha sacudido el análisis de lo que ahora se nos muestra en relación con las torturas y muerte que sufrió Jesús. Y he sentido tanta aversión como espanto. Veamos a título de sumario algunos de estos detalles que no aparecen en los evangelios y que han quedado patentes en el mencionado lienzo. Jesús de Nazaret fue azotado salvajemente, recibiendo golpes hasta en los testículos. Sólo la zona del corazón se salvó, intencionadamente, del castigo. El nazareno no fue clavado por las palmas de las manos, sino por las muñecas. Por alguna razón que no sabemos, el clavo destinado a la muñeca derecha no entró bien y fue preciso desclavarlo y volverlo a clavar en dos o tres intentos. Por supuesto, Jesús de Nazaret no era rengo, tal y como se ha llegado a decir. Hoy sabemos que Cristo medía un metro ochenta y uno de estatura. Esta gran corpulencia hizo todavía más penosa su agonía, al tener que sustentarse prácticamente en el clavo o los clavos que le atravesaron a ambos pies. La corona de espinas no era tal. Se trataba de un casco de espinas. Le arrancaron brutalmente parte de la barba. En el camino hasta el Gólgota, Jesús cargó un único madero sobre los hombros. Su peso era de unos sesenta kilos. Fue atado por uno de los tobillos al resto del que iban a ser ajusticiados. La lanza le perforó la parte derecha del corazón, aunque Jesús de Nazaret ya estaba sin vida. Sobre sus párpados, una vez sin vida, fueron colocadas dos pequeñas monedas de bronce. Proyección mental a la pasión y muerte del nazareno. Una experiencia inolvidable. Siempre imaginé que Jesús había sido un judío típico, es decir, fornido y de una talla similar a la media mediterránea, quizás entre un metro sesenta y un metro sesenta y cinco de estatura. Pues no, también en esto me equivocaba. Mucho antes, por supuesto, que los científicos de la NASA se decidieran a trabajar en la sábana de Turín, otros expertos, especialmente médicos de gran relieve, sacaron jugosas conclusiones de los minuciosos chequeos a que se sometió el lienzo. Uno de estos prestigiosos cirujanos, el doctor Cordiglia, tras cuatro páginas de medidas antropométricas, afirma en un importante estudio que el hombre de la sábana medía un metro ochenta y uno de altura. Según el médico de estos datos, vamos a presentarles delante un hombre antropométricamente perfecto, extraordinario en toda su imponente hermosura, que se trasluce de las mórbidas líneas del rostro. Y añade, si se tiene en cuenta el concepto unitario del organismo y el significado biológico del psiquismo, y si aceptamos la correlación que los varios autores sostienen entre características psíquicas y somáticas, tenemos que ver un individuo también psíquicamente perfecto. En cambio, Cordiglia no logra centrar a Jesús de Nazaret, al menos a través del análisis de sus medidas corporales, en ningún grupo étnico. Esto resulta sumamente paradójico si tenemos en cuenta las raíces del nazareno a lo largo de la historia del pueblo judío. La cabeza del hombre que estuvo envuelto en la sábana de Turín, asegura la especialista, era claramente mesocéfala, su índice de 79,9%. Y aunque la considerable estatura de Jesús no parece corresponder a dicho índice, todos los informes médicos, sin embargo, apuntan hacia el tipo mediterráneo. Pero afirmar, como tantos lo han hecho, fijándose tan solo en la fisonomía, matiza Cordiglia, que refleja las características semíticas, es ignorar los demás elementos especiales y excepcionales que por su alto grado de perfección corporal nos obligan a clasificarlo fuera y por encima de cualquier tipo étnico. Desde el punto de vista teológico, esta conclusión no puede sorprender, puesto que según se afirma en los evangelios, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. No hubo, según esto, mediación alguna del código genético del hombre. Por mi parte, y siempre considerando estas afirmaciones como una pura opinión personal, después de leer y reflexionar sobre el Antiguo Testamento, me inclino a pensar que la venida de Jesús a este planeta exigió toda una compleja y para nosotros incomprensible serie de medidas previas. y una de esas condiciones, quizá básica, fue la elección y lenta preparación de un pueblo o grupo étnico, una raza, en fin, de todos conocida y que precisamente fue calificada como el pueblo elegido. Elegido, sin duda, desde el punto de vista físico, porque, y en esto comparto el criterio de Cordiglia, iba a desempeñar un único papel de soporte y la mejor prueba, en fin, la tenemos ahí, en las anormales medidas corporales del nazareno, si tomamos como referencia las características típicas de los judíos. Pero volvamos al tema central que nos ocupa. Tal y como hacía notar al principio de este capítulo, a raíz de los descubrimientos de los técnicos de la NASA, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret se ha ido enriqueciendo con precisiones y datos que no conocíamos por los evangelios u otros escritos y que desde el punto de vista puramente narrativo o del conocimiento de aquel suceso resultan apasionantes. Pero buscando al máximo realismo, he introducido una muy especial novedad en dicha reconstrucción. Un total de tres personas, entre las que me incluyo, llevamos a cabo y por separado lo que la moderna ciencia de la psicología define como proyección mental. Intentaré explicarlo en cuatro palabras. Cada miembro del equipo, mediante unas técnicas concretas de relajación, casi hipnosis, se proyectó mentalmente al tiempo, a las horas en que discurrió el suplicio y crucifixión del Nazareno. Estas técnicas, bien conocidas de cuantos han practicado los ejercicios de yoga, control mental, meditación trascendental, etc., pretenden básicamente un descenso de los ciclos cerebrales por segundo. De esta forma, el cerebro humano emite un tipo concreto de ondas pasando a un estado especial de conciencia. Un mundo en el que la mente queda libre fuera del tiempo y del espacio. Pues bien, uno de los múltiples ejercicios o experiencias que puede vivir o sentir un ser humano en dicho estado alfa es precisamente el de proyectar su mente a otro tiempo o a otro lugar. O sea, una proyección astral. Los resultados, como en esta ocasión, son siempre fascinantes. Con gran sorpresa por nuestra parte, a la hora de confrontar los resultados, observamos que no había grandes diferencias entre lo que cada uno de nosotros había visto, oído y sobre todo sentido. En la Jerusalén de hace dos mil años. He aquí el resultado de aquel apasionante salto en el tiempo. Viernes 8 y 45 Oro del Templo contra Jesús Pilato, cada vez más contrariado ante el caris que tomaba aquel súbito asunto de los judíos y el llamado Jesús de Nazaret mandó traer nuevamente a su presencia al detenido. La guardia no tardó en llevar a Jesús ante el procurador y Pilato, una vez más, se paseó en silencio ante aquel polémico galileo que tanto había logrado irritar a los sacerdotes y fariseos. Aquella circunstancia para qué ocultarlo y dado el profundo desprecio de Pilato hacia aquellos judíos incultos y venenosos había despertado en el procurador una cierta corriente de simpatía hacia el sospechoso. El romano conocedor de los modales de los aguaciles y esbirros de Cenedrín supo desde el primer momento que el llamado Jesús el Nazareno había sido ya brutalmente golpeado en el rostro. Aquel hematoma en el pómulo era la prueba más clara. Jesús seguía con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. Aquella disposición sumisa y silenciosa crispó los nervios de Pilato más que alterado ya por la intransigencia y agresividad de los judíos que le habían traído al Nazareno y que desde primeras horas de la mañana se agolpaba enfrente a las escalinatas del pretorio. Y levantando la vista hacia Jesús Pilato le preguntó de nuevo ¿Eres tú el rey de los judíos? El detenido miró al procurador y con voz grave contestó ¿Dices esto por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Aquello exasperó al romano y gesticulando se encaró con Jesús al tiempo que le gritaba a corta distancia de su rostro ¿Soy acaso judío? Tu pueblo y los pontífices te entregaron a mí ¿Qué hiciste? Responde maldita sea Pero Pilato no observó la menor sombra de temor en aquel gigante La mirada de Jesús seguía fija en los ojos del procurador y el romano se percató al instante de algo insólito al menos para él acostumbrado a tratar a todo tipo de ladrones traidores y maleantes el rostro la mirada y las palabras de aquel hombre nada tenían que ver con los delincuentes y sediciosos que había juzgado y condenado Aquel gigante le inspiraba respeto Mi reino no es de este mundo contestó Jesús Si mi reino fuera de este mundo mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí La sorpresa transformó a Pilato Luego ¿Tú eres rey? Tú lo dices Yo soy rey Pilato hizo un gesto de incomprensión y dando la espalda a Jesús empezó a caminar hacia la gran puerta del pretorio donde aguardaba la inquieta muchedumbre pero las palabras del nazareno le obligaron a detenerse y escuchar Yo para eso nací y para eso vine al mundo para testificar la verdad Todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato esbozó una escéptica media sonrisa y señalando con el dedo a sus pretorianos y posteriormente hacia el lugar donde clamaba la turba masculló ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Y sin esperar respuesta siguió su camino hacia el exterior del pretorio junto a él algunos centuriones y parte de la guardia que tenían la misión de velar por la seguridad del representante del César La muchedumbre volvió a encenderse al ver a Pilato y agregaron en sus gritos contra Jesús de Nazaret Uno de los centuriones se aproximó al procurador y le susurró al oído Sabemos que gente pagada por el senedrín está agitando al pueblo y comprándola para que sueltes a Barrabás y sentencias al nazareno Anás repartió anoche oro del tesoro del templo y apuntó los nombres de aquellos que lo recibieron Suponemos que esos cerdos de sacerdotes tratarán de recuperarlo Pilato no hizo el menor comentario y levantando su brazo derecho pidió silencio Segundos después la multitud se calmó Solo algunos ladridos se dejaban oír en las calles próximas Hasta los animales parecían alterados en aquella luminosa mañana de abril Y Pilato adoptando un tono solemne gritó Yo no hallo en él culpa alguna Vosotros acostumbráis a que os suelte un preso por la pascua Un murmullo empezó a crecer entre los cientos de manifestantes y el procurador elevando la voz preguntó ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Las palabras del procurador se vieron ahogadas por un estallido de imprecaciones y mal humor Los judíos se sintieron burlados por el romano y aquello precipitó los acontecimientos Y lo que al principio fueron aislados gritos en favor de Barrabás mezclados con algunos que defendían también a Jesús terminó por convertirse en una sola y atronadora voz que repetía presa ya de la más absoluta histeria ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! A la vista de esta situación Pilato pidió una jofaina y con la teatralidad que le caracterizaba la levantó sobre su cabeza mostrándola a la enardecida multitud Después se lavó las manos y al tiempo gritaba ¡Soy inocente de esta sangre! Y dando media vuelta entró nuevamente en la estancia donde esperaba Jesús pero Pilato no se atrevió a mirar el rostro del detenido y alentando todavía una cierta esperanza dio instrucciones a sus soldados para que fuera azotado de tal forma que al verlo la gente se ablandara Viernes nueve y quince horas se orinaron sobre el Galileo La guardia la guardia condujo al nazareno hasta el espacioso patio interior del palacio Jesús pudo ver como uno de los romanos desataba algunos caballos y los retiraba hacia el extremo opuesto de la estancia allí volvió a anudar las riendas y la argolla de hierro existente sobre un mojón de piedra y lentamente con una abierta sonrisa de burla se dirigió hacia el nazareno que esperaba todavía bajo los soportales que rodeaban al patio rectangular y a empujones Jesús atravesó el blanco empedrado encharcado acá y allá por los pestilentes orines y el estiércol de las caballerizas el nazareno apenas pudo percatarse de la masiva entrada en el patio de casi todos los soldados libres de servicio que formaban la corte del procurador el romano que minutos antes había desatado la media docena de caballos le despojó con violencia del manto haciendo lo propio con la túnica blanca y aquí mis queridos seguidores haré una pausa breve ya que no puedo seguir con cada detalle tan explícito en este libro sobre la crucifixión de nuestro amado Jesús ya que es muy fuerte para mí dar los detalles como los dice así que continuaré con la última parte de la reconstrucción de la pasión y muerte de Jesús como pudo ser en verdad el descendimiento de la cruz esto fue lo que vimos en una nueva proyección astral al Golgota el procurador poncio pilato pidió dos vasos y abundante vino había sido un día en verdad agotador para el romano pero José el de Arimatea se excusó con una sonrisa él no deseaba vino todo su interés estaba puesto en algo más difícil al menos a primera vista José el de Arimatea aguardaba solamente una respuesta le era permitido por el procurador descender de la cruz el cuerpo de su maestro Jesús de Nazaret y así directamente se lo había planteado al romano y quizá aquella claridad y valentía por parte del judío amén del conocimiento de su considerable fortuna inclinaron a Poncio Pilato en favor de José pero el romano que todavía conservaba en su cerebro la imagen insólita del Galileo y sus no menos extrañas palabras había empezado a sentir curiosidad por la vida de aquel hombre que no había puesto la menor resistencia a morir y que para colmo había sido crucificado entre tinieblas y terremotos Pilato trataba de retener a José y mientras escanciaba una vez más que cumplida copa de aquel generoso y pálido vino recién llegado de la añorada Roma le preguntó pero dime como tú hombre rico culto y miembro del consejo te consideras discípulo de ese Jesús el nazareno a quien los sumos sacerdotes han calificado de impostor y blasfemo José de Arimatea tuvo que ocultar su odio hacia aquel romano que acababa de ejecutar al maestro y tratando únicamente de no emperar las cosas le respondió procurador Poncio ese hombre a quien tú has enviado la cruz ha sido víctima de las envidias y de la incomprensión ¿incomprensión? ¿cómo entender a un hombre que se proclama rey y asegura que su reino no es de este mundo? ¿tú lo comprendes? Pilato se sentía complacido ante la sosegada mirada del judío muy pocos han sabido interpretar la palabra del maestro él nos habló del espíritu y no de las armas o de las conquistas entonces ¿dónde crees tú José que está el reino de tu maestro? tal y como él dijo en el alma de cada uno de nosotros y ahora procurador si me lo permites el día de la preparación está llegando a su fin y mañana sábado es un día solemne no conviene que esos cuerpos queden expuestos en el Gólgota tengo tu permiso para desclavar a Jesús Poncio Pilato apuró el vino y puesto que en efecto el sol apuntaba ya hacia el ocaso tras las murallas de la lejana Gaza hizo llamar al centurión que había dirigido las ejecuciones y que aún permanecía en la peña del cráneo y mientras esperaba al oficial el romano pidió un poco de paciencia a José de Arimatea tú aseguras que Jesús ha muerto expuso el procurador y yo te creo pero debo cerciorarme por mis propios soldados apenas han transcurrido tres horas desde que lo envía al patíbulo ¿cómo puede estar muerto? y antes de que el oficial se presentara ante Pilato este haciendo una parte con José el de Arimatea y procurando no ser oído por el resto de la guardia y oficiales que acompañaban al procurador en el pretorio preguntó al judío ¿desearía conocer algo más de la doctrina de tu maestro? ¿podría enviar por ti para que me visitaras en Cesárea? y José desconfiado y confuso no supo qué replicar pero terminó por asentir con la cabeza en aquel instante entraba en la sala de la fortaleza el centurión que había asistido a la crucifixión del nazareno y de los dos salteadores Pilato sin más preámbulos la interrogó interesándose por el estado del Galileo y quedó sorprendido cuando el oficial le confirmó la posible muerte del llamado Rey de los judíos los restantes crucificados según añadió el oficial romano seguían vivos aunque aletargados por los brebajes y suplicios bien concluyó Pilato al tiempo que se despedía de José tienes mi permiso para retirar el cuerpo de Jesús una vez hubo marchado el de Arimatea el procurador ordenó al centurión que regresara a su puesto en el patíbulo y rematase a los tres crucificados acto seguido el romano se dirigió a sus restantes oficiales y escribas y les encomendó la confección de una lista lo más completa posible de cuantos familiares amigos y seguidores había tenido Jesús de Nazaret y dio orden concreta de que aquel documento le fuera entregado en el menor espacio de tiempo y de que lo incluyeran en las actas de la ejecución que debería remitir al emperador algunos amigos entre los que se contaban discípulos del nazareno esperaban a José de Arimatea a las puertas de la fortaleza y por su mirada y apresurado paso supieron ya nada más verle entre la guardia que custodiaba el pretorio que el romano había sido indulgente y el miembro del consejo les fue explicando camino del templo las incidencias y pormenores de su visita a la casa del procurador pero nada dijo por prudencia de la petición del romano de conocer lo que Jesús había predicado el tiempo apremiaba así que las mujeres que marchaban junto a José el de Arimatea le urgieron a comprar la sábana y los aromas y así lo hicieron nada más llegar ante los mercaderes que se asentaban al pie de la luminosa fachada de mármol blanco del segundo templo María la de Santiago se procuró unas 100 libras de aloe incienso goma y otros perfumes y aromas mientras José por expresa indicación de Salomé y María la Magdalena consiguió una pieza de lino puro de casi 5 metros transportado ese mismo día desde Tadmor en los oasis de Palmira José se vio obligado a pagar varias piezas de plata ante la insistencia del sirio quien entre constantes lamentaciones y golpes en el pecho aseguraba que aquel era un paño destinado a la casa real de Herodes viernes 17 horas el grito de María cuando el joven Juan vio llegar al grupo que encabezaba José el de Arimatea corrió la dira abajo y llegó hasta ellos presa de una gran excitación los romanos le han atravesado el costado con una lanza fue explicándoles mientras caminaban hacia la peña del Gólgota intentaron quebrar en las piernas pero uno de ellos aseguró que no hacía falta porque ya estaba muerto y yo vi como salía sangre y después agua y el maestro no se movió cuando el legionario le hundió la pica entre las costillas de verdad pensáis que Jesús ha muerto José apenas le miró su rostro era grave y siguió ascendiendo a grandes zancadas hacia la peña una vez junto a las cruces las mujeres rodearon a María y al resto de los familiares y amigos que habían permanecido junto al Nazareno y trataron de consolar a la madre del crucificado José a quien se había unido Nicodemo habló en privado con el centurión y tras entregarle una bolsa con dinero el oficial ordenó a sus hombres que iniciaran el descendimiento del Galileo y uno de los legionarios se dispuso a extraer los clavos de los pies a corta distancia las mujeres con el paño de lino entre las manos aguardaban el hundimiento psíquico y moral se había adueñado del grupo y ya casi no se escuchaban sollozos o lamentos para el discípulo amado Juan aquellas eran horas de total desaliento no podía entender su corazón estaba sumergido entre la cólera y la más desgarradora tristeza ¿cómo podía ser? ¿cómo Jesús que había resucitado a los muertos se había dejado matar? ¿dónde estaba su poder? y lo más importante ¿en qué lugar les había dejado a ellos sus muchos discípulos frente a la sociedad? y José el de Arimatea visiblemente nervioso dirigió su mirada hacia el horizonte el sol igualmente empapado en sangre rozaba ya las siluetas negras de las palmeras del Yetzet Maní y las primeras lámparas de aceite apuntaban en las casas de barro de Jerusalén la inminente llegada del sábado era necesario acelerar el desclavamiento y así lo hizo ver el miembro del consejo de los judíos al oficial pero este sin inmutarse se limitó a encogerse de hombros Nicodemo y José se aproximaron entonces al legionario pero no se atrevieron a hablarle con la horquilla metálica del martilius el soldado hacía palanca forzando así la extracción del primero de los clavos de los pies en segundos y a pequeños golpes de palanca el pie derecho quedó pronto libre el forcejeo hizo brotar nueva sangre pero el nazareno estaba realmente muerto en ese instante al quedar totalmente separado de la cruz José de Arimatea Nicodemo Juan y otros discípulos sujetaron el cuerpo frío y asombrosamente pesado de Jesús de Nazaret y con gran lentitud fue depositado sobre el lino previamente extendido por las mujeres al pie mismo de la cruz tanto José como Nicodemo Juan y cuantos se prestaron a recoger el cuerpo sin vida del Galileo quedaron manchados por la sangre que en algunos movimientos brotó de las múltiples heridas y laceraciones una vez sobre la sábana los familiares y discípulos rodearon el cuerpo de Jesús y como si alguien hubiera abierto unas compuertas hasta ese momento bloqueadas María se arrojó sobre su hijo presa del desconsuelo y abrazándolo derramó sobre su rostro sucio e hinchado las lágrimas que todavía quedaban en su corazón y un alarido de mujer afilado como un sable llenó el crepúsculo de Jerusalén fue José quien inclinándose sobre la madre del nazareno la retiró con tanta dulzura como firmeza el tiempo del día de la preparación estaba agotado y era urgente dar sepultura a Jesús así que con toda celeridad los hombres transportaron el cadáver haciendo la sábana por sus extremos y José de Animatea les condujo hasta uno de los costados de la peña del Gólgota donde disponía de un huerto en él los servidores de José habían concluido la excavación en la piedra de una cripta funeraria destinada en su día a la familia del de Arimatea y allí sobre el suelo de la fría roca los discípulos y familiares colocaron el cuerpo y antes de cubrirlo con el lino una de las mujeres se deshizo de su pañolón y lo amarró en torno a la cabeza del maestro procurando así que la boca permaneciera cerrada José sacó entonces de su bolsa dos pequeñas monedas de bronce y tras cerrar los ojos del nazareno la situó sobre los párpados como aconsejaba la costumbre judía la oscuridad se había cernido sobre la ciudad y Nicodemo pidió desde la boca de la gruta que terminaran cuanto antes el lienzo sobre el que reposaba el nazareno fue entonces doblado a la altura de la cabeza y extendido a todo lo largo de su cuerpo sus manos fueron cruzadas sobre el bajo vientre y solo la rodilla izquierda quedó levemente flexionada a causa del rigor mortis y sin más preparaciones los que habían trasladado el cuerpo de Jesús fueron saliendo del sepulcro por el angosto pasadizo y entre cuatro hombres fue rodada una gran piedra preparada al efecto por los obreros y así cerrada la cámara funeraria al retirarse el grupo solo María Magdalena y María la de Santiago permanecieron sentadas en el lugar y sus lágrimas y plegarias no concluyeron hasta bien entrada la noche y mientras todos se encaminaban hacia Jerusalén José el de Arimatea regresó nuevamente hasta la esplanada del patíbulo y siendo como era hombre compasivo y justo habló por segunda vez con el centurión para que hicieran descender a los dos salteadores cuyas piernas aparecían fuertemente amoratadas e inflamadas a causa de los bastonazos y depositó en sus manos el resto de las monedas que quedaba en su bolsa prometiéndoles elogiar ante el procurador sus buenos servicios y regresando junto a María y los discípulos en la ciudad santa prepararon los aromas y mirra que habían comprado a fin de lavar y embalsamar el cuerpo del Señor cuando finalizase la Pascua una radiación salió de su cuerpo pero que pudo suceder en la oscuridad de aquel sepulcro durante las casi 36 horas que duró el enterramiento de Jesús de Nazaret confieso que me costó entender el proceso de la tridimensionalidad a estas alturas de mis investigaciones en torno a los hallazgos de la NASA sigo dudando los norteamericanos tal y como adelantaban el arranque de esta recopilación habían quedado aturdidos cuando las computadoras ventilaron la cuestión con una imagen pero aquella no era una imagen cualquiera se trataba de las huellas de la sábana santa en relieve a pesar de tener dicha imagen en mis manos y de escrutarla hasta el cansancio seguía sin comprender luego supe y no oculto que ello me consoló lo que a muchos de los científicos de Pasadena y Colorado les había sucedido tres cuartas partes de lo mismo intentaré pues explicar dicho proceso de tridimensionalidad tal y como tuvieron que enseñármelo a mí mismo quizá el ejemplo más gráfico lo tenemos en una simple fotografía si no sacan una foto corriente vestidos con chaqueta negra y camisa blanca la blancura de la camisa y la negrura de la chaqueta en el retrato no dependen de su mayor o menor distancia al objetivo de la cámara está claro esa fotografía en suma no tiene tridimensionalidad en la imagen que aparece en la sábana de Turín no pasa esto según los técnicos que trabajan para la NASA en el lienzo el grado de intensidad de la imagen está en función de la distancia del cuerpo al lienzo esta imagen en fin si es tridimensional y adelantamos la clave del descubrimiento según los científicos el grado de intensidad de esa imagen que ha quedado impresa en la sábana es inversamente proporcional a la distancia del cuerpo a dicha tela o lo que es lo mismo cuanto más pegado o próximo se encontraba el lino del cuerpo de Jesús menos registró la huella las pruebas que desarrollaron los americanos como podrá comprenderse fueron tantas que no quedó cabo suelto y la definitiva volvió a protagonizarla el para mí simpático VP8 aplicaron el analizador de imagen a una fotografía de tamaño natural del lienzo y por enésima vez el resultado fue el mismo aquello era tridimensional en cambio no ocurrió lo mismo al aplicar este ingenio técnico a unas simples fotografías tanto en positivo como en negativo y mediante el uso de ordenadores de la última generación se reveló que la imagen de la sábana santa está impresa en relieve en el sentido de que la información que define los contornos espaciales del cuerpo de Jesús están codificados en los niveles variables de intensidad de la imagen para empezar y puesto que el lienzo original no sería facilitado por la iglesia a los expertos de la NASA hasta finales de 1978 los norteamericanos hicieron sus experiencias y análisis sobre una fotografía a tamaño natural de la conocida imagen pero eso fue suficiente con la ayuda de este VP8 de los americanos la totalidad de la imagen fue descompuesta en millones de puntos y a cada punto de un diámetro microscópico se le asignaron tres coordenadas las dos primeras son las cartesianas que sitúan o localizan dicho punto en el conjunto del lienzo la tercera corresponde al grado de intensidad luminosa de la imagen de Jesús en ese punto concreto todo este material así codificado fue absorbido por una computadora y esta se encargó primero de individualizar los tejidos trama y urdimbre quedaron así construidas y aisladas del resto y se vio además que eran idénticas a las usadas en la palestina del siglo I a continuación el ordenador ignora tales imágenes y se concentra sobre las correspondientes a la figura de esta forma las fotografías resultantes arrojan una nitidez insuperable hasta el momento por tanto resulta manifiesto que la imagen existente en la sábana de Turín debe ser equivalente a una superficie tridimensional del cuerpo de Jesús esta aseveración tiene una enorme importancia como saben los profesionales y aficionados de la fotografía las imágenes fotográficas ordinarias no pueden convertirse generalmente en relieves tridimensionales verdaderos el proceso fotográfico no hace que los objetos filmados sean expuestos por la luz en relación inversa a la distancia de la cámara este hallazgo asombró y animó a los científicos de Pasadena aquella sábana realmente era algo fuera de serie habían demostrado y era evidente que la imagen contenida en un lino de hace 2000 años estaba en negativo y habían demostrado y las fotografías posteriores lo terminaron de aclarar que además esas huellas del cuerpo de Jesús eran tridimensionales y naturalmente medio mundo se hizo la misma pregunta si las huellas que todos conocemos no se formaron por contacto como estaban allí por pura lógica lo primero que se le ocurre a uno es que la tela quedó manchada con la sangre sudor u otros elementos químicos y orgánicos pero no según los hombres de la NASA esa idea del contacto tiene que ser absoluta y definitivamente descartada no hubo contacto directo pero si una radiación o energía desconocidas para nosotros que chamuscó para los mencionados americanos el lienzo y uniformemente como se sabe la sábana se vio afectada a lo largo de su peregrinaje durante varios siglos por incendios que llegaron a derretir parte del marco de plata en el que está encerrada chamuscando una parte del lino si los científicos aseguraban que las huellas no se habían debido a un contacto directo que pintaban allí las clarísimas heridas regueros y regrillos de sangre al poco de investigar sobre este particular pude darme cuenta de que las manchas de sangre no tenían nada que ver con el resto de las huellas del cuerpo del nazareno si uno observa atentamente las heridas y plastones de sangre caerá en una apreciación desconcertante mientras las huellas del cuerpo forman un negativo fotográfico tal y como ya hemos explicado las manchas de sangre son impresiones directas por contacto es decir son positivas desde el punto de vista óptico además los hematólogos más eminentes habían dictaminado categóricamente que allí no quedaban restos orgánicos de tal sangre aquello había sido sangre eso era evidente algunos médicos incluso a quienes consulté me aportaron otro dato desconcertante siempre resulta prácticamente imposible separar o despegar un solo coágulo de sangre de un pedazo de lienzo sin estropear la impresión dejada en él por la sangre ¿cómo habían permanecido entonces esas señales absolutamente nítidas sobre el lino de turín ¿cómo era posible que después de más de 30 horas en la que la sangre coagulada estuvo materialmente pegada a la sábana los dos reguerillos en el dorso de la mano izquierda los de los antebrazos el gran manchón del costado derecho los coágulos y regueros sobre las cejas cabellos etcétera hayan quedado intactos pero aunque supiéramos que todo ello se consiguió una vez levantada la mitad frontal de la sábana quedaba aún la mitad dorsal y por si esto fuera poco ¿cómo explicar que las señales registradas en la espalda no hayan aparecido aplastadas? Jesús según los estudios médicos pesaba unos 80 kilos tumbado sobre su espalda aquel cuerpo por mucha rigidez que fijara sus músculos tenía que gravitar sobre el lienzo subyacente con una presión que debería acusarse en una impronta sobre éste la diferencia respecto a la impresión frontal tendría que haber sido más que notable sin embargo los varios músculos dorsales no están aplastados sobre la sábana las huellas son uniformes ligerísimas tenues y casi difuminadas ¿cómo explicar esta uniformidad de impresión tanto en la zona superior como en la inferior? parece en verdad reproduzco las opiniones de la comisión de expertos de Turín era como si aquel cuerpo se hubiera evadido del tejido al igual que un rayo de luz atraviesa un cristal sin desgarrar los coágulos ni deformar las imágenes y era lógico sospechar que aquel lienzo después de 36 horas estuviera materialmente encolado al cuerpo una misteriosa radiación pero ¿cómo? ¿cómo aceptar que un cuerpo con unas 36 horas sin vida haya podido emitir una energía o radiación? ¿cómo? el sepulcro además debía de encontrarse en el instante de la radiación en la más absoluta oscuridad esa radiación desconocida para la ciencia tuvo que ser igual en todos los puntos del cuerpo solo así se habrían podido impresionar con la misma intensidad luminosa partes tan diferentes y distantes como la nuca y los pies y esa energía solo pudo arrancar y fue la que catapultó incluso la gran piedra redonda que cubría y sellaba el sepulcro de idéntica forma y con la misma fuerza más claramente todo el cuerpo del nazareno fue foco y ante el asombro la irritación de los hipercríticos y agnósticos los científicos de la NASA dicen es muy posible que en el instante quizá una décima de segundo de la emisión de esa fuerza o radiación el cuerpo del hombre de la sábana permaneciera ingrávido y radiante eso quería decir que el nazareno había levitado en el momento mismo de la radiación pero como alcanzar a entender fue ese entonces el instante preciso de lo que se ha dado en calificar como resurrección ¿pudo ser esa la enigmática y formidable radiación que emitió el cuerpo de Jesús? por fin una legión de sabios pudo chequear el lienzo original sometiéndolo a cientos de pruebas e investigaciones y una de esas experiencias vino a demostrar que la radiación solo había chamuscado una de las caras de la sábana y de forma totalmente superficial algo así como cuando a nuestras abuelas o madres se les olvidaba retirar las viejas planchas y aparecían los típicos chamuscados sobre el paño para mí como para todos aquellos que han empezado a bucear en estas investigaciones sobre el nazareno algo se distinguía ya con claridad en el horizonte en el interior de aquel sepulcro judío hace dos mil años se había registrado un acontecimiento que jamás ha vuelto a repetirse en toda la historia de esta humanidad alguien con un poder poco común había resucitado físicamente en el más literal de los sentidos y ahora con la llegada del hombre a los primeros astros de nuestro sistema solar empezamos a disponer de datos y pruebas científicas para corroborarlo lo trágico es que durante casi 20 siglos muy pocos llegaron a darse cuenta de ello y lo que es más importante nadie pudo demostrarlo a la luz de la ciencia o de la razón y a esta situación incierta para los que carecían de fe hubo que sumar además tan lamentables errores como las pésimas traducciones que sobre los libros sagrados nos han ido legando de los evangelios que hacen alusión precisamente a la resurrección de Jesús de Nazaret unos errores como veremos que involuntariamente por supuesto nos han mantenido sumidos en una triste oscuridad para cuando el suceso en fin llega hasta el ciudadano a través de las ondas o de la letra impresa la realidad puede haber experimentado tal mutilación que no la reconocerían ni los que la han provocado o protagonizado si para colmo esa información es traducida posteriormente a otros idiomas el desastre puede ser total y yo me pregunto si estas cosas las vivimos hoy en plena era tecnológica y donde pueden transmitirse o contemplarse los hechos en el momento en que se producen que habrá pasado en otros siglos en los que la mayor parte de las noticias circulaban gracias a la transmisión oral alcanzando los confines del mundo años después de haberse producido y este es el lamentable caso ocurrido con el evangelio de San Juan víctima de una mala traducción y de una no menos desgraciada transcripción y he tropezado con el caso como creo les ha sucedido a otros investigadores por puro azar o es que la casualidad no existe desde niño siempre leí y escuché que los apóstoles al correr hacia el sepulcro lo habían encontrado vacío y las vendas por el suelo durante muchos años prácticamente hasta ahora ese detalle de las vendas por el suelo me había parecido normal lógico casi si Jesús de Nazaret se había levantado de la tumba y había resucitado era normal que las vendas hubieran quedado por allí ignoradas en mi ingenuidad infantil siempre di por hecho que Jesús había vuelto a la vida completamente vestido y posiblemente con una túnica nueva la traducción textual de ese párrafo del evangelio de San Juan versículo 20 dice así el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todo estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos donde le han puesto salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó al sepulcro se inclinó y vio las vendas en el suelo pero no entró llega también Simón Pedro siguiéndole entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas sino plegado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y creyó pues hasta entonces no había comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos los discípulos entonces volvieron a casa hasta aquí repito la versión comúnmente aceptada y que hoy se sigue leyendo en público y privado uno consulta el llamado códice alexandrinus que data del siglo 5 o quizás de fines del 4 dice así san juan 20 versículo 3 8 según el mencionado códice salieron pues pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos y el otro discípulo se adelantó más velozmente a pedro y llegó primero al monumento y agachándose ve los lienzos allanados pero no entró llega pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y contempló los lienzos allanados y el sudario que estuvo sobre la cabeza de él no al igual que los lienzos allanado sino al contrario enrollado en su propio lugar entonces pues entró también el otro discípulo quien llegara primero al sepulcro y vio y creyó si el lienzo o sábana aparecía allanado o deshinchado y si horas antes presentaba un aspecto abultado envolviendo el cuerpo del nazareno era más que comprensible el asombro de los discípulos el cuerpo se había volatilizado la el lo c el lo es el